La tarde de este lunes 31 de julio se presentó un atentado sicarial en el corregimiento Todos los Santos del municipio de San Pedro. La víctima fue un hombre que sería integrante del partido de la U y contratista de la gobernación del Valle. El contador público Luis Ernesto Ospina Palacio fue víctima de un atentado sicarial que se concentró la tarde este lunes al interior de una finca del corregimiento de Todos los Santos, zona rural plana del municipio de San Pedro. Informaciones extraoficiales dan cuenta que el asesinato de quien fuera integrante del partido de la U y contratista de la gobernación del Valle habría sido cometido por desconocidos que arribaron al lugar donde éste se encontraba y dispararon en varias ocasiones contra Ospina Palacio, reconocido líder político del municipio San Pedreño. La víctima falleció en el lugar de los hechos a donde llegaron las unidades especiales del primer distrito de policía Buga quienes asumieron los actos urgentes e inspección técnica a cadáver.